Muchas gracias. Bueno, lógicamente, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a la Casa de Velázquez y al Museo Arqueológico y a los organizadores de esta jornada en torno a la Dama de Elche y espero contribuir a difundir una historia cuyos pormenores, desde siempre, han estado en el ámbito familiar. Ignacio Pinazo Martínez nació en Valencia el 30 de abril de 1883. Obtuvo su primer reconocimiento en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1899, bastante joven, 16 años, y probablemente por esa razón y por considerar que ya había culminado su formación en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, su padre, el pintor Pinazo Camarlén, que le envió a Madrid, donde trabajó en el estudio de Mariano Benlliure, recibió enseñanza en el Círculo de Bellas Artes y es posible que comenzara su relación con el Museo de Reproducciones Artísticas, que desde 1901 estaba dirigido por Meli de Alinari. Regresó a Valencia en 1904 para tomar parte en las oposiciones que la Diputación de Valencia había convocado. Tras diversos incidentes, no fue una oposición fácil, hubo protestas del resto de los concursantes, obtuvo la plaza de pensionado en mayo de 1904. Cuatro años, en el primer año se trasladó a Madrid, donde sí que está claro que trabajó en el Museo de Reproducciones Artísticas, y en enero del 2005 envió las obras pertenecientes a ese primer periodo y se trasladó a Roma. En Roma pasaría dos años y el cuarto año, que era de libre elección según el reglamento, los artistas podían ir pensionados, podían ir donde quisieran, y ese que más nos interesa se trasladó a París. Meli de Alinari nació en Madrid muchos años antes, en 1856, el 26 de octubre. No me creo capaz de realizar una síntesis de su biografía bastante completa, y que además ha publicado perfectamente Daniel Casado-Rigal en la tesis que desarrolló en 2006, por lo que me voy a limitar a señalar las relaciones que hay con Ignacio Pinazo Martínez. Ya lo he comentado, pero Meli de, en 1901, es nombrado director, tras su primer paso por el Museo Arqueológico Nacional, del Museo de Reproducciones Artísticas, cargo que ostentará hasta 1916. Leyendo a Casado-Rigal, pues resulta que en ese mismo año, de 1901, Meli de Alinari recorre durante varias semanas Navarra, porque era bibliotecario de la duquesa de Villahermosa, que era viuda de la segunda condesa de Huaki. Meli de, además de ser el bibliotecario de la casa de Villahermosa, jugó un papel importante en la consecución del legado de la duquesa a favor del Museo Arqueológico y del Museo de Pinturas, y realizó diversas publicaciones sobre estos bienes. Dos años después, Ignacio Pinazo Camarlen, que el padre del escultor, retrata por triplicado al tercer conde de Huaki. No deja de ser una casualidad. Meli de se vincula en 1906 a las excavaciones de Numancia. Nueve años después, cuando Meli de era ya presidente de la Comisión de Excavaciones, Pinazo Martínez realiza por encargo de Meli de los retratos en mármol de Eduardo Saavedra y de Ramón Benito de Aceña, que es el principal impulsor del Museo de la Excavación y del Museo. Y finalmente, en 1916, en la exposición de la Juventud Artística Valenciana, Pinazo presentó, entre otras obras, el busto de Olimpia Melida, hija de Ramón Mérida, cuya fecha de autoría desconocemos. Da la sensación que había algo más que una estricta relación profesional. Esta primera carta, de marzo de 1907, es la primera de una intensa relación epistolar que va a ser el eje a través del que voy a desarrollar mi pequeña intervención. Es la única, porque está encontrada en el comercio, de la que tenemos conocimiento contrastado que Pinazo Martínez dirigiera a Melida. El resto de las cartas de las que les voy a hablar pertenecen o bien al ámbito familiar o son cartas recibidas por Pinazo Martínez de Melida. Esta segunda carta, que está dirigida por Pinazo a su familia, es la única que nos permite localizar el último momento de estancia de Pinazo en Roma, antes de su viaje a París. Estamos hablando del 6 de junio de 1907. Y en ella aparece Pinazo con el envío que va a realizar a la Diputación de Valencia en pago de su primer, de ese trabajo de estancia en Roma. Es importante que nos demos cuenta, porque luego tendrá un parangón en la famosa foto de Pinazo reproduciendo a la dama de Elche, como aquí firma Ignacito, en la otra firmará Ignacio Pinazo, y pone la fecha y dónde está hecha la pieza. Es decir, hay una voluntad de identificación de la autoría en esta carta. La siguiente es una carta fundamental en toda esta historia. Es la primera carta que conservamos de Melida Ninari dirigida a Pinazo Martínez. Y en la que ella le cuenta, hay muy buenas noticias, dice textualmente Melida. He conseguido la autorización del director del Louvre, León Ege, a través de su primo y cuñado de Melida, que es León Bonat, para la reproducción de la dama de Elche. Y le solicita presupuesto a Ignacio Pinazo Martínez. Es decir, hasta ese momento la cosa estaba bastante en el aire. Pinazo había ido a París para completar sus estudios. Melida era perfectamente consciente de la posibilidad de que Pinazo pudiera tener un papel añadido a su trabajo de pensionado de la diputación. Y en esta carta es cuando realmente Melida, con todos esos tachones, con todos esos añadidos, está formalizándole el encargo a Pinazo. Pero no le está formalizando, le está pidiendo presupuesto. Y para pedirle presupuesto le dice, La sola condición le traslada, la condición que le ha trasladado Bonat, de las condiciones que le ha fijado por escrito el director León Ege. Y dice, la sola condición que podrá ser impuesta es que la vitrina no será abierta más que cuando sea absolutamente preciso. Y que en este caso el trabajo será sometido a una vigilancia especial para evitar todo contacto perjudicial al busto, cuya caliza deleznable y sus huellas de coloración piden las mayores precauciones y no permiten tentativa alguna de vaciado ni siquiera parcial. La siguiente carta es ya la orden de trabajo. Es decir, entendemos que se produce en noviembre de 1907, entendemos que Melida ha recibido el presupuesto y acepta ese presupuesto. Incluso le dice que se da cuenta de que lo ha ajustado y que si es necesario que lo podrá ampliar en una medida comedida, pero que lo podrá ampliar a futuro. Pero es la primera vez que aparece lo que estábamos comentando antes en la conclusión de la mesa anterior. Es la primera vez que aparece la referencia a las copias ulteriores. Es decir, cómo Melida le está proponiendo a Pinazo que más allá de que le va a pagar lo que él ha aportado, pero que existe la posibilidad de realizar copias ulteriores. Ahí ya entramos en la idea de la especulación o la idea de la investigación, la idea de cuál es la idea que tiene Melida respecto a esas copias. Difundir la Dama de Elche, proporcionar un mayor sustento o una mayor recompensa económica al artista por esa primera copia. En diciembre de 1907, la siguiente carta, Melida se complace que Pinazo le comunique que ya ha iniciado los trabajos. Estamos casi prácticamente a una carta mensual. Y se satisface de la buena acogida que ha tenido por parte de su puñado, de León Bonat. El 21 de febrero de 1908, tras una primera carta del 10 de enero en la que se felicita el año, Melida escribe desde Cabeza del Buey interesándose por el desarrollo de los trabajos, porque él empieza a ver ya el final del túnel. Solicita de Pinazo las opiniones que le merece el trabajo que está haciendo Pinazo de las personas de referencia, que para Melida son en aquel momento Egusquiza, Eze y Potier. Y comienza a pensar tanto en que hay que empezar a pagar a Pinazo y en la intendencia del transporte. Y al mismo tiempo, se interesa también por las copias que van a realizar. Y le dice que ya tiene, Melida ya tiene dos apalabradas. Una con el arqueólogo inglés Sanders y otra con un coleccionista valenciano, o con un coleccionista español, Vives, que luego tendrá otra, pero eso no se lo menciona. Lo del coleccionista no se lo menciona a Pinazo, lo digo también por la pregunta que ha habido antes de quiénes eran los destinatarios de esas primeras copias. El 17 de marzo, un mes después, hay una primera carta del secretario del Museo, Casto Martínez del Rivero, que también va a ser arqueólogo, que llegó a ser, creo recordar, por un periodo muy corto de tiempo, director del Museo Arqueológico Nacional y que fue además una persona que iba siguiendo siempre los pasos de Melida Linari. Y en esa primera carta menciona el primer retraso en el pago. Y Martínez del Rivero habla de la dama de Elche. Melida nunca hablaba de la dama de Elche, hablaba del busto de Elche. El 24 de marzo, Melida interpreta que Pinazo ya tiene casi acabado el busto y le aconseja sobre el vaciador y el embalador. Es decir, aquí entramos antes en otro de los temas que ha surgido esta mañana. Y le pide que recurra a Poitier para que le asesore en la elección de quién va a hacer tanto el vaciado como el embalaje. Le recrimina a Pinazo, por lo tanto Pinazo ya ha debido poner precio, le recrimina el alto precio a las reproducciones. Y le plantea que haga como dos modelos, una reproducción en escayola directa y otra reproducción en escayola, pero luego policromada, con la idea de que pueda vender más copias o atender a distintos mercados. Es decir, Melida le está planteando que se resarza del esfuerzo realizado más a través de un mayor número de copias que a través de un número de copias más elevado. Bueno, pues puede haber una doble intención en ese tema. Le sugiere adquisiciones por parte de los museos de Barcelona y de Valencia, así como por el Museo de Bordeaux, que dirige Pierre Paris. Y además, este es otro tema interesante, le solicita el dibujo y las medidas de la vitrina con la que está expuesta la dama en París. Es decir, hay como una voluntad por parte de Melida de exponer la copia en las mismas condiciones en las que se está exponiendo la dama en París. Te lo brindo en bandeja. Y Melida le sugiere que recurra al vaciador Arundel, que es el vaciador con el que trabaja, no sé si está integrado en el Louvre o es el vaciador con el que trabaja normalmente el Louvre. Y le dice que no conoce a Spic, a ese vaciador del trocadero, que no le conoce y que, por lo tanto, no entiende muy bien por qué Pinazo va a optar por ese vaciador. Esta es la carta que ya hemos visto antes. Es decir, es la carta, el recibo que se hace firmar Pinazo, en el fondo, es una carta de responsabilidad que obtiene Pinazo de Spic para que no haya mayor número de copias. Darnos cuenta que, o dense ustedes cuenta, que estamos hablando del 30 de marzo. Es decir, es un momento en el que se está empezando ya a acabar todo el... Yo creo que esta carta nos sirve para darnos cuenta que ya se ha moderado el barro. Es decir, esa primera copia ya existe y, por lo tanto, hay necesidad de pasar a un material teóricamente definitivo, que en nuestro caso va a ser Escayola, aunque no esté nunca conceptualizado como un material definitivo. Hay un día después del recibo, y aunque es una historia paralela, pero Mérida está muy interesado en que se reproduzca la de la Mereche, más allá de la propia copia que le ha pedido. Y le envía a Pinazo, le solicita a Pinazo que se dirija en su nombre al doctor Port Arndt, del director de algún museo alemán de Múnich, que le envíe una fotografía y le hace una minuta en francés de la carta que tiene que mandar Pinazo, que les leo e intento hacerlo en mi mejor francés posible. M. J'ai l'honneur de vous informer en nombre de M. José Ramón Mérida, directeur du museo de reproducción de Madrid, que, après avoir réalisé une copie du buste la dame de Elche, à sa demande, nous avons réalisé plusieurs copies que nous ne vendrons qu'aux museus et galeries. Nous vous informons donc si vous souhaitez en ajouter un exemplaire. Nous vous envoyons une photo ajoutante afin que vous puissiez vérifier que les travaux ont été réalisés en toute conscience. Dans l'attente de votre réponse, veillez accepter, monsieur le professeur, me plis encerf, salutations, Ignacio Pinazo, sculpteur, 13 rue Ravignan, Paris. Pinazo, el 1 de marzo de 1908, le da cuenta en una carta que ha dado cuenta ya, perdón, ha dado cuenta de que ha acabado el busto. Esta es la carta de contestación, como he dicho. Y, por primera vez, se plantea el tema de la copia original. Es decir, ¿cuál es la primera copia que va a recibir Mélida? ¿Cuál es el valor artístico de las siguientes copias? Y Mélida considera que la copia original, si es que existe una copia original, son dos conceptos antagónicos, es la que tiene que estar destinada al Museo de Reproducciones Artísticas. Por otro lado, se congratula que Pinazo haya ajustado el precio en 300 pesetas para estas segundas copias. Es decir, dice, bueno, esto va a funcionar, ¿no? Tanto para él como para mí. Y aparece Potier, por primera vez, solicitando una copia para el Louvre. Este asunto yo creo que va a crear algún tipo de pequeña dificultad entre las relaciones entre Mélida y Pinazo. Probablemente porque Mélida no había previsto en ese presupuesto inicial las que el Louvre solicitara una copia, porque además se da cuenta que no la van a poder cobrar y que por lo tanto él va a tener muy difícil resarcir a Pinazo, por lo menos del coste material de esa primera copia. Esta es… cinco minutos. Esta primera carta, perdón, del 2 de abril, Mélida acusa recibo de las imágenes que Pinazo, voy a leer, le ha enviado y se muestra satisfecho con el resultado. Y dice textualmente, ha llenado usted con creces mi deseo y creo que podemos estar orgullosos, sobre todo usted que ha puesto en ella su talento de enriquecer este museo con una reproducción tan artística de un monumento tan bello e interesante para nosotros. Luego además se disculpa por el retraso del pago y le agradece el envío de las medidas de la vitrina. Esta es la carta, la famosa carta postal que todos conocemos, la que Pinazo Martínez da cuenta a sus padres de la casi finalización del trabajo de reproducción de la dama. Se preocupa, como les he dicho antes, por firmar el anverso, otra vez con Ignacito, y por ubicar la fecha y el lugar. Yo creo que Pinazo en esta carta es plenamente consciente del valor testimonial de la imagen que le identifica como el autor de esa primera copia. Pinazo simula trabajar, obviamente, ante un busto casi totalmente acabado. Detrás, yo creo que en un intencionado segundo plano, se intuye la dama de Elche, protegida por la vitrina, que forma parte de las condiciones establecidas en el contrato. A partir de esta copia es cuando el vaciador, Spic, realizará su copia y empezará todo el proceso de reproducción. De estos moldes, yo entiendo, de todos los moldes que se hagan, que se harán como diversas series. Es decir, probablemente habrá una serie de moldes que se entreguen al Louvre y habrá otra serie de moldes que Pinazo se lleve a España, porque hay otra carta posterior de noviembre en que a que Pinazo va a entregar esos moldes a, al equivalente a Spic, pero en Madrid, vinculado a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para empezar a realizar las copias, digamos, las copias españolas. La siguiente carta sigue Mélida dando instrucciones para el transporte y quizá lo más significativo es que hay un cierto reproche por el exceso de Pinazo en la reproducción de la cara, de la cara de la dama de Elche. Hay dos cartas más del secretario relativas al pago de la reproducción de la dama de Elche y el 1 de mayo Mélida le comenta a Pinazo que todo está preparado para el transporte y que Potier ha pedido oficialmente un ejemplar. El 18 de mayo da cuenta Mélida de la llegada de la dama con algún pequeño desperfecto en los cascabelillos de la frente y le da cuenta que va a decir, que va a pronunciar una conferencia para hablar del busto greco-latino que se ha incorporado. Es decir, en la noticia oficial, la noticia en un pequeño suelto que se va a publicar, Mélida no habla de la dama de Elche. ¿Cuánto me queda? Un minuto. Nada. Nada. Bueno, pues nada, simplemente hay una carta que sí que quiero enseñarles. No, este es el recibo español de Lucas Bartolozzi de la entrega de los moldes y esta es una carta de 1908 en la que el Metropolitan le confirma a Pinazo el encargo de una dama, de una reproducción de la dama de la dama de Elche. Y finalmente, pues mencionarles que Pinazo a partir de esos años realizará tres esculturas, tres o cuatro esculturas que han sido estudiadas por Barril, que han sido estudiadas por Carmen Aranegui y por Pierre Rullada, a quien le agradezco enormemente de estar aquí, y que significan, evidentemente, pues, y están las tres desaparecidas, las tres están desaparecidas, sí. Con el exvoto del Louvre. Con el exvoto del Louvre, están con el exvoto del Louvre, ¿no? Pinazo en 1919 además contribuyó a la organización de la exposición de pintura española moderna en París entre los meses de abril y mayo, y que tuvo un apéndice en burdeos en los meses de junio y julio. El Estado francés le recompensó en 1920, nombrándole caballero de la Legión del Norte de Francia. Pinazo, sin cuestionarse nunca la autenticidad de la dama ni de la copia, veneró su imagen, que yo creo que constituyó a lo largo de su vida su auténtico talismán. Muchas gracias. Muchas gracias.